Logramos en el proceso de negociación una reducción de la deuda por concepto de intereses de 15.398.479.469. El día de ayer la sociedad Haiku recibió el depósito por parte de la Secretaría de Hacienda y el pago correspondiente a la creencia por 20.711.105.974 pesos. Es decir, en el 2022, en mayo del 2022, pagamos lo que debíamos pagar en el 2019 en abril, 20.711 millones, que ponen fin a este proceso de cobro ejecutivo y que extingue la obligación con dicha sociedad.